3, 2, 1, in front of the world Hola, soy David, soy el operador de cámaras y de audio para el show de Colombia y Finanza Tratamos de crear muchos bumps, como le llamamos aquí, muchos movimientos creativos Para que el show se vea más movido, metiendo la música y jugamos con el show Yo soy Adrián, soy el operador de font Ponemos los títulos de abajo, de los nombres, de los tópicos, de lo que se hace También tenemos lo que se llaman los pilots, que son lo que se llaman un full screen O en toda pantalla Yo soy Boris Trucco, a cargo de la producción de Economía y Finanza Es un trabajo que realmente disfruto mucho Escuchame, mirá, acá tenés el rundown Donde vas ordenando tus guiones, tus bloques Entonces, esto es lo que va leyendo el presentador en la cámara Están puestos todos los elementos, no solamente el guión, sino los videos Y otros elementos relacionados con las gráficas, por ejemplo Estos son cuatro bloques de nuestra Economía y Finanzas Que ahora, por obra y gracia de nuestro director, Chris Persson Tiene que durar exactamente 22 minutos, 45 segundos, tiempo artístico No sé, creo que estoy cuatro segundos por abajo, no sé qué va a pasar Eso es todo lo que tengo por ahora Bueno, muchos saludos a todos los que están... A los seguidores de Economía y Finanzas No sé para quién es, pero saludos a los que estén viendo Saludos, bueno, listo Leire ¿Qué? 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 Gracias.